¿Qué pasa con el tema climático? Que tuvimos en varios arroyos, alcantarillas, puentes que atraviesan nuestra ciudad y bueno, eso nos complicó bastante, digamos. Y después obras, equilibrio con pavimento, un programa municipal de erradicación de ranchos que también no pudimos avanzar en la medida que queríamos o que veníamos avanzando. Así que bueno, distintas cuestiones que tenemos que replantear, también el programa médico comunitario que quedaron afuera o sin contrato más de 20 profesionales. ¿Eso lo absorbió el municipio? Lo está absorbiendo el municipio y bueno, estamos planteando, hemos hablado con el ministro Cardoso, con el gobernador Colombi para ver si podemos recuperar algunos. Porque en definitiva también ahí hay parte del equipo de lo que trabajamos en la Comisión Municipal de Lucha contra la Enfermedad Emergente. Que se resiente, digamos, sin el apoyo de estos profesionales o de estos equipos técnicos. ¡Gracias! ¡Gracias!